La ambulancia va rápido cuando hay una emergencia. No venga, venga. La doctora del estómago para... La doctora del estómago para... Lado. Estar. Miedo. Ayudar. Estar. En. Pequeño. Las ambulancias. Rápido. La cirujana tenía una lámpara en su frente. La. Tiene. Herida. Frente. Golpeó. No. Aquí. Sí. Ven. Bien. El corte en la frente no es... Frente. Fuente. Frente. Una. Profunda. No llame a la ambulancia. No. Llame. A. La. Ambulancia. Estaba. Caliente. Su. Frente. No. Venga. 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 El corte. El corte. Gracias por ver el video.